Y por supuesto, pues hoy estamos muy contentos porque estamos completando este circuito de salud con una pavimentación cuya inversión es de 1.251.147 pesos que viene a beneficiar de manera directa a 500 personas de esta comunidad de Ocampo pero bueno, pues de manera indirecta a todos quienes utilizan esta clínica como fuente de proteger y preservar su salud. Pues bueno, las familias de Elegido Campo siempre, siempre que hemos venido nos han recibido de una manera maravillosa, muy bien como chihuahuenses, valientes, nobles, leales y hospitalarios. Y bueno, además de esta calle que estamos hoy y estaremos inaugurando unos minutos también estamos muy contentos de anunciarles que se trabajó en la nomenclatura de toda esta zona de Elegido con una inversión de casi los 25 mil pesos. Pues que vamos a estar muy pendientes, muy atentos de sus necesidades y siempre buscando inversiones que transformen la realidad de vida como les digo, no solamente de quienes viven allá en la ciudad sino fundamental y esencialmente de quienes viven en nuestra zona rural que es motivo de orgullo para todas y para todos. Muchas felicidades a Elegido Campo, muchas felicidades a la zona rural norte de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.